En la escena competitiva es normal ver un número determinado de campeones que se juegan en el meta y que acaban siendo replicados en solo queue, ya sea por su popularidad o su fuerte impacto en la grieta. Es por eso que este Crónicas de Combate hablaremos de dos campeones que la están rompiendo en la escena competitiva y la razón por la que se pueden trasladar a las clasificatorias. Primero tenemos a Milio. Desde su lanzamiento en el parche 13.6, Milio ya se perfilaba como una opción fuerte para la escena competitiva. La clave de este campeón es su gran sustento durante las peleas, ya que con su W, fogata hogareña, proporciona curación y un mayor alcance. También podemos hablar de su W, abrazos calientitos, que proporciona un escudo que a su vez aumenta la velocidad de movimiento crucial para dar autoataques mientras te mueves. Todo esto hace que, con solo dos habilidades, Milio proporcione cuatro ventajas, curación, rango, escudo y movilidad. Si combinamos esto con su Q, ultra mega patada de fuego, que puede cortar un intento de desplazamiento y ralentizar, además de su definitiva, aliento de vida, que elimina el control de masas en área, tenemos a uno de los soportes más completos y variados que actualmente tiene la grieta. Eso sí, asegúrate de estar siempre cerca de tu protegido, pero no demasiado, pues si el enganche cae sobre ti, ya ni hablemos de una habilidad con control de masas, no podrás usar tu definitiva. Veamos un ejemplo que sucedió hace un par de semanas en la LLA. En el minuto 3.45 del juego 2 entre Izurus y Estral, el tiburón se dispone a hacer una emboscada bajo la torre del carril inferior, donde se encuentran Sam D y Mía. Por su parte, Cis, Jelly y Gaboto tratan de hacer el dive, pero ante el aguante y daño recibido, deciden retirarse. Justo en ese momento aparece José de Ode desde la jungla, aunque por afortunad para ellos, Gaboto y Cis logran usar su destello primero. Aquí es donde Emilio actúa. Utiliza su extenuación en Lucian para disminuir su daño. Además, combinando su W y su E, le salva la vida a Gragas y finalmente usa su Q sobre Jarvan para cortarle la retirada. De esta manera, la jugada se convierte en una primera sangre para Gaboto. La emboscada parecía haber terminado, pero nuevamente Izuru se sumerge bajo torre. Una vez más, Jelly es protagonista autoatacando a Sam D para tomar el ladro de la misma y utilizando su Q para llevarse el asesinato, aunque no puede evitar su propia caída. Jelly supo jugar muy bien sus cartas aquí, pues sin importar que había sido alcanzado por la combinación del estandarte de Jarvan, sabía que el objetivo sería Gragas, quien estaba con poca vida. José de Audo incluso gasta su destello para entrar, pero gracias a su W y su E, Gragas queda fuera de peligro, por lo que al final el junglero de las Águilas termina en una muy mala posición luego de recibir la Q de Emilio. También tenemos a Nico. Pasemos con otro campeón que ha revolucionado el meta. Gracias a los últimos cambios, Nico se ha vuelto una opción polivalente, ya que se puede utilizar en el medio y también en la jungla, donde su limpieza rápida de campamentos, su daño y su camuflaje hace que sea uno de los jungleros más sutiles a la hora de hacer una emboscada. Con su pasiva ilusión del camaleón, Nico puede realizar emboscadas desde la línea, algo que si se ejecuta bien, el rival no notará antes de caer en la inmovilización de su E, espiral enredadiza, y su definitiva detonación silvestre, que gracias a su enorme alcance y levantamiento en área, resulta clave en las iniciaciones. Nico es una campeona difícil de predecir, pues el enemigo por lo general está acostumbrado a que tú, como junglero, llegues por los laterales o por los arbustos, pero no por el centro del carril, por lo que su visión estará centrada en esas rutas, ignorando tu entrada por la propia línea. Esta pequeña diferencia hará que su reacción sea más tardía, y se convierta en una gran oportunidad para sorprenderlo. Veamos nuevamente un ejemplo de CIS utilizando a Nico. En el minuto 16-20 del juego 1 entre Isurus e Infinity, CIS entra por el carril central transformado como un subito melee, al cual Falkit golpea con un básico. En ese preciso momento es donde el junglero del tiburón activa su ulti para luego combinarla con su E y con su Q. Todo este control y daño explosivo, sumado al de Gaboto y Jelly, hicieron que la emboscada tan solo fuese de 3 segundos para acabar con Lucian y con Nami, quienes no pudieron aguantar hasta la llegada de los refuerzos. A pesar de todo, siempre debes tener cuidado a la hora de iniciar, pues Nico no deja de ser una campeona con poca vida. Una mala sincronización con tus compañeros puede dejarte a merced del daño enemigo. Además que con el pasar del tiempo, el equipo rival estará mejor preparado a sus entradas sorpresivas, por lo que resultará más difícil sorprenderlos. Así que sé creativo y aprovecha las formas de iniciación de tu equipo para camuflar tus propias intenciones. ¿Quieres conocer qué otros campeones la están rompiendo en el competitivo? No te olvides de seguirnos en todas las redes oficiales de la LLA para mantenerte al día con todo lo que sucede en la máxima competición de League of Legends de Latinoamérica. Por cierto, no te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!